Básicamente respecto al incidente ocurrido el día de hoy, aproximadamente a las 08 horas, personal de la estación de combustible se encontraba realizando un mantenimiento y al momento se presume por una mala manipulación de los tanques de gas de ese lugar, es que se produce la explosión. Bueno, descartamos totalmente cualquier situación de algún atentado hacia el lugar. Básicamente lo que se trata es de una situación en la cual el personal de la estación realizaba mantenimiento a la misma y producto de eso una mala manipulación originó esta. Bueno, estos tanques entiendo yo que servían para las diferentes actividades internas que ellos realizan. En este momento el personal de los bomberos se está ya realizando los trabajos para poder hacer la evacuación en cuanto al combustible que hay en el lugar y obviamente el evitar que pueda producirse algún otro hecho. Hay dos personas heridas que son justamente las personas que se encontraban laborando y que lastimosamente por la manipulación equivocada tuvieron este incidente. Conocemos que se encuentran estables, no tienen mayor complicación, sin embargo ya han sido trasladadas hasta el hospital.